El Distrito Federal realiza un operativo para capturar a una banda de explotadores sexuales. Catean el Hotel Palacio en viaducto y detienen a 50 personas que estaban en su interior. Se cree que 20 de ellas eran víctimas. El gobierno de Haití calcula que el número de víctimas mortales por el terremoto podría ser de 30.000 a 100.000 personas. Hay 3 millones de damnificados. Se destruyó hospitales, escuelas. México ya envió dos aviones de la Marina y uno del Ejército con personal médico, rescatistas y 20 toneladas de víveres, medicamentos y agua potable. Los buques Huasteco y Papaloapan se preparan para llevar más apoyo. El presidente Calderón pide a los mexicanos contribuciones. A aportar alimentos enlatados, agua potable, medicinas y otros enseres útiles para este tipo de tragedias. En Primero Noticias, el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi, explica que la ayuda en especie debe entregarse de manera rápida. La posibilidad de curar o salvar vidas tiene un lapso muy perentorio. Es por eso que les pedimos, les rogamos que lo antes posible nos lleven sus alimentos. Tenemos 486 delegaciones. Están las puertas abiertas. El Papa Benedicto XVI dedica sus plegarias al pueblo de Haití. Invito a todos a unirse conmigo en oración por las víctimas de esta catástrofe. Hoy entró el Frente Frío número 23 a la República Mexicana. Causará bajas temperaturas en casi todo el país. Los estudiantes vencen tres goles a dos al Puebla y aseguran su pase a la Libertadores. Monterrey también califica tras ganarle al América en penales por un marcador de 3 a 1.